¡Hola Flexers! ¿Cómo andáis? Bueno, pues nada, bienvenidos una vez más. Les traigo noticias. Primero, lo primero, como siempre empiezo todos mis videos, gracias a todos ustedes los suscriptores de este canal. Se los agradezco un montón a los nuevos suscriptores que han llegado en la última semana y pico. Oye, bienvenidos. Gracias por el apoyo. En este canal se van a enterar de un montón de cosas, incluyendo esta que le vengo a compartir. Y si todavía no te has suscrito, coño, ¿qué esperas? Suscríbete ahora que se te olvida. Hazlo ahora. Bueno, y para entrar en materia. Hace como semana y tanto, le subí un video, que ese lo hice en inglés y en español, por la importancia que merecía, que era básicamente el anuncio de Walmart. Walmart, el que no vio ese video, y si no lo viste, por aquí te voy a dejar el link. Clicquéatelo y entérate. Está muy interesante ese documental, que además de las oportunidades nuevas que se nos están abriendo a nosotros, los que hacemos este tipo de trabajo de deliveries, además de eso, viene con un montón de beneficios para todos nosotros, los clientes regulares, ya sea de Walmart, Publix, qué sé yo, de cualquier lugar. Este documental, hace semana y pico atrás, se lo compartí precisamente por la importancia que tenía, por las puertas que se nos estaban abriendo a nosotros, los choferes de Amazon Flex, para tener otra oportunidad de trabajo y parar un poco esa pelea diaria que tenemos nosotros, los choferes de Amazon Flex, para poder agarrar bloques de Amazon y poder llenar nuestra semana de trabajo. Por eso fue que les compartí ese videito del que les estoy hablando, porque Walmart, como ya saben, que no es secreto para nadie, está haciendo lo imposible para poder hacerle la competencia a Amazon Flex. Y entre otras cosas, está añadiendo un programa que es más o menos como Amazon Flex. Claro, Walmart aún no tiene la capacidad, no tiene las herramientas para poder hacer lo que es Amazon Flex, pero se afilió con Instacart y ese básicamente fue el propósito de este video del que les estoy hablando. Amigo mío, si no estás inscrito en Instacart, ahora mismo, después que te suscribas, baja Instacart, instáralo en tu teléfono y haz parte de Instacart, porque el próximo 15 de septiembre, finalmente, Walmart va a lanzar su programa que se llama Walmart Plus. Y bueno, en fin, por eso quería traerles este videito, porque estaba esperando esa noticia para dejársela saber a ustedes con tiempo, para que puedan bajar la aplicación hoy, que probablemente no va a estar tan congestionada, una vez que Walmart comience con este programa Walmart Plus, que promete hacerle una competencia feroz a Amazon Flex. ¿Quién sabe si lo logre? Mira, no sé. Pero nunca está de más ser partícipe de los dos programas. De esa manera, nosotros, los choferes de Amazon Flex, vamos a tener no solo a Amazon, ahora también vamos a tener la opción de Walmart, que según ellos, va a ser muy parecido a este programa de Amazon. Me imagino que en la parte del pago, será lo mismo. Por eso, no dudé ni un momento en compartirles ese video hace un par de semanas atrás, y por eso, estoy haciendo este video también, porque precisamente hoy, vi la noticia que tanto estaba esperando. Y aquí les dejo exactamente la noticia. La noticia la trajo Yahoo Finance. Una vez más, voy a hacer lo mismo que hice en el otro video. No se los voy a decir yo. Voy a dejar que ustedes lo vean y saquen sus propias conclusiones. Así que bueno, aquí les va. Walmart is ramping up the competition against Amazon. The retail giant unveiled the perks of its new membership program, Walmart Plus. We have got Yahoo Finance's Julia LaRoche here to give us all the details. Julia, tell us, what does this membership entail? And I guess the most important question, how much is it going to cost? Okay, Alexis. Well, thank you so much. Well, of course, this Walmart Plus has been long anticipated. A lot of folks have been waiting for the announcement here as to what this alternative to Amazon Prime might look like. And I'll also just note the company is saying that they're not competing with anyone else. That's not their intention here. But, I mean, you could kind of take that with what, take it as you will here. The annual membership will cost about 98, it will cost $98 per year or $12.95 per month. And now what will you get? Well, you will get free delivery as soon as the same day on 160,000 items in those stores. If you go back about a year ago, they did test their Delivery Unlimited service, which was basically priced about, I think it was $98 a year. And it was kind of the same thing. And it was really popular and well-received amongst those customers. And in addition to that, other perks include discounts on gasoline at Walmart gas stations, also Murphy USA stations. That's a fellow Arkansas-based company. So discounts of up to $0.05 per gallon of gas. And another area that you'll see perks is skipping those long lines. They have that scan-and-go technology within the Walmart app, so you can use the Walmart Pay, skip those lines. So it's a bundle of perks here. I would expect them to increase over time. That's something that Chief Customer Officer Jane Whiteside told reporters, that these are basically the starter perks. So expect more to come in the future. Yeah, Julia, applaud Walmart for doing this, certainly. It's long overdue. But at the end of the day, if you're an Amazon Prime user, do you switch over this to this as well? The plan is missing some key aspects. No, I totally hear you on that. Brian, I don't know if you just abandoned your Amazon Prime membership to join this. But if I had to guess, based on that Delivery Unlimited service that they were testing out in certain markets last year for that $98 a year fee that I referenced, because essentially if you're going to order something, whether it's groceries or some of those items, general merchandise, you're going to typically pay a fee at Walmart of $7.95 or $9.95. So for $98 a year or just over, I think it was $12.95 a month, it makes sense. If you're going to do that more than twice in a month, it totally makes sense. But you're right. Amazon does have the streaming. They have the free two-day shipping. They have the music services, a lot of different things. But at the same time, if you're Walmart, the world's largest retailer, seeing just an incredible boost to your business, probably even new customers during the COVID-19 pandemic because they have the status as an essential business, you're going to have to make some sort of move in this membership subscription space because, I mean, it's been a huge win for Amazon, so you cannot sit on the sidelines here. Entonces, ¿qué? ¿Qué les parece este programa? Me parece que es un programa que va a estar genial y se nos van a abrir a nosotros los choferes de Amazon Flex. Otra puerta grande que ahora va a ser Walmart Plus. ¿Será mejor? ¿Será peor? Hasta ya no sé. Ojalá que al menos sea igual y nos dé a nosotros más oportunidades de trabajo. Así que nada, este videíto rápido, el único objetivo que tenía era que se enteraran que ya por ahí viene Walmart Plus. Pero espérate, espérate, no te vayas. Si no te suscribiste al principio del programa, coño es la hora que se te olvida. Suscríbete y vas a estar pendiente a estas cosas que están pasando. Y por ahí nadie comparte. Yo lo hago con tremendo gusto. Les estoy preparando otro video también sobre Amazon Flex. Mientras que eso pasa, ¡cuídense!